¡Suscríbete! Vamos al lío, tiene en este caso como veis 115 paquetes para abrir, de los cuales son 96 de paquetes alfa y 19 de los paquetes bravos Vamos a dejar los bravos para el final y es que ella me ha dicho, mientras vamos empezando, que lo que le gustaría es que le tocase tanto el escudo de Black Ice de Bleach como el de montaña Vale, ambos de Black Ice, también me ha dicho, dice, y ya si puede ser, la verdad, también algo así como, ojalá me toque, justamente el arma de finca, también de Black Ice Pero es lo que me ha dicho ella, dice, no sé si lo tengo, o sea, no sé si eso está, o es posible conseguirlo actualmente, he dicho, pues la verdad es que no lo sé Por cierto, para todos aquellos que quieran que les abran la cuenta, lo tenéis justamente en el email de la descripción, vale, un email que se llama abrir alfapacks o algo así, vale, lo vais a ver justamente ahí abajo Me enviáis ahí, bueno, cuando estáis conmigo, me decís, oye caramelo, soy de tal plataforma, tengo no sé cuántos alfapacks, ¿te gustaría abrirlos? Pues diré, pues mira, pues sí, oye, pues si no te contesto, ten en cuenta que miro el tema del email, pues una vez cada X semanas, ¿vale? Porque, lo he dicho, no suelo grabar muy de seguido los, o sea, todo esto Fíjate ahí, no suelo grabar, o sea, no suelo grabar el tema de los alfapacks muy de seguido, los openings de alfapacks muy de seguido Porque, aunque es tan sencillo como coger y abrir cosas, siempre me gusta hablar de cosas de fondo, ¿vale? Es decir, de normal suelo hablar de mi maldita vida, es así, ¿vale? Y muchas veces cuando ya me he pegado, a lo mejor, media hora o 40 minutos hablando de mi vida, pues no me apetece hacer otro vídeo Nuevamente volviendo a hablar otra vez de mi vida, ¿sabéis? De momento castaña, la verdad Pero hoy, la verdad es que, bueno, justamente en el vídeo de ayer, espero que este vídeo lo suba justamente cuando yo quiero subirlo En el vídeo de ayer comenté que no iba, que no, bueno, que había decidido no ir a Canadá, ¿vale? El viaje con Ubisoft hacia Canadá, por el tema del Six Simulation y tal y cual El por qué he decidido no ir Gente, porque estoy cabreado Tengo una sensación muy fea, muy mala con respecto a Ubisoft, tío Y no me apetece, la verdad, no me apetece No me apetece como... Vosotros imaginaros, ¿vale? que Ubisoft, ¿vale? es una persona, ¿vale? Pues digamos que para mí, esa persona va a Canadá, ¿vale? Digamos, ese tal señor Ubisoft, ¿vale? ¿Qué ocurre? No me apetece, tío, estoy cabreado Como que voy a estar así, digo, no me apetece, tío, no me apetece El por qué estoy cabreado como tal o estoy así asqueado con Ubisoft Tío, sobre todo por el directo, el último directo que hice en Twitch hace un par de días, ¿vale? Como ya sabéis, durante, bueno, desde hace un par de semanas tal y cual Sé que voy a tener drops en el canal de Twitch tal y cual Entonces ya yo ya estuve preparando Uy, me ha quedado salta una cosa Vale, yo ya estuve preparando Digamos, pues eso, vale, el hacer la publicidad, hacer las cosas El meter promoción para... Bueno, promoción me refiero a hablar de tal o en vídeos o decir no sé qué Pues vale, después de que estuviera todo eso hecho De que iba a estar dando los drops Resulta que llega el día El horario que me he tenido que buscar Porque encima ellos me dijeron horario El horario que me he tenido que buscar estaba bien Pero no estaba bien del todo, ¿vale? Porque el único horario que había era el del horario de la competición Pero no de los drops Cuando yo me he puesto a hacer directo como tal Los drops había empezado ya 8 horas antes Esto es bastante importante, el tema de... Para empezar, o sea, si no eres de los primeros Pues vas a tener menos probabilidades Vas a tener menos gente como tal Es bastante sencillo de entender Luego, después de estar un par de horas en directo Y seguir sin estar con drops Solitamente llevaba... Un segundo, se me ha abierto una página aquí por la cara Vale Después de estar, pues eso, una hora Yo ya decía Tío, no tengo drops Qué raro Digo, ¿cómo es posible que no tengan drops? Si se supone que llevan Llevan estando activos o disponibles Desde hace unas 8 o 9 horas, tío Digo, ¿cómo es posible que no estén ya disponibles? Claro, yo ya empezaba, digo, tío No me quiero cabrear, la verdad Entonces, yo ya tenía planes O sea, ya había tenido planes en mi cabeza Tengo que cambiarlos Es algo que no me gusta absolutamente nada Hablo con Ubisoft Oye, Ubisoft Me pasa esto ¿Qué ocurre? Se supone que empieza O que ya han empezado Pero que no los tengo Decido esperar igualmente un par de horas Tigo, vale Igualmente, gente Tenía bastante buena media ¿Vale? Se tenía una media de mil, mil y algo personas ¿Vale? Pero igualmente me daba exactamente igual El por qué Os voy a ser totalmente sincero ¿Vale? Pero primero voy a explicar todo esto Y luego comentaré Después de hablar con Ubisoft Me dicen que el problema En resumen Que el problema era mío Después de decirles que el problema no era mío Y de verificar que el problema no era mío Porque le estaba diciendo Tío, esto no funciona así La verdad Esto no es así ¿Vale? Me estaban diciendo que si tenía el nombre mal puesto En el ESO Digo, no tengo el nombre mal puesto Dicen, no, es que antes tenías otro nombre Digo, da igual Digo, la última campaña que hice de Drops Tenía exactamente el mismo nombre que ahora en Twitch Exactamente el mismo ¡Bien! Black Ice Bonito, bonito Bonito Después de decirle eso Me dicen No, es que has firmado No, tienes como canal principal El canal de YouTube O no sé qué Digo, es que No aparece eso por ningún lado O sea, yo no En ningún momento he firmado Que el canal de Drops sea en YouTube Digo, es que En YouTube me de Drops Digo, para empezar Digo, es como que Son cositas Digo, tío Le puedes decirle eso A los pocos minutos Oye, que ya me han dicho Ya lo tienes solucionado Y me dicen Igual Igual tarda un par de horas O si no ya hasta mañana Y yo en plan Tío En serio Total, que he dicho Igualmente un par de horas Hasta que ya digo Tío No pasa absolutamente nada No Sigue sin dar los Drops Tío, me parece De puta pena La verdad Y además lo que puse En este caso Por Twitter Digo, me parece Es vergonfoso La verdad Es vergonfoso Que tenga que estar aquí Esperando A ver si Por magia divina Se soluciona todo Y al final Fíjate que tenía Muy buena media Tenía media de unas 1500 personas Dije, tío Lo siento mucho No me apetece seguir en directo Estoy cabreado Nada más que me apetece Cagarme en todo La verdad Y como no me apetecía Si quiera hablar Porque si hablaba Me cagaba en todo Decidí coger y cortar directo Dije, caramelo ¿Por qué cortase Si tenías Una media de 1500 personas? ¿Vale? Que es lo que tuviste Lo que tuve en el directo Tío, porque en ese día Fácilmente hubiera podido Alcanzar las 5000 personas ¿Vale? Eso es mucho tráfico Es mucho flujo Hubiera sido Ya lo ha sido siempre ¿Vale? O sea, cada vez que yo he podido Tener los Drops ¿Vale? Además los mismos Drops Que canales oficiales Siempre he tenido más Bigware Que los canales oficiales Al menos los hispanohablantes ¿Vale? Siempre he tenido De hecho la temporada anterior Me pasó Que tenía el doble de personas Que en España Y que enlata ¿Vale? O sea, tenía el doble de personas Y no me apetecía Literalmente Que fue un error Totalmente ajeno a mí Pues me joderan eso El tema de Tío, no me apetece La verdad No me apetece Y que encima Lo peor Que haya gente Diciéndome mentiroso Que soy un falso Que haga un clickbait Que no sé qué Digo, tío Digo, mira No os parto la cabeza Porque estáis muy lejos Te lo juro, ¿eh? Digo, qué asco Digo, qué asco Además gente Que se supone Que no tendría que hablar nada Porque sabe cómo son Las empresas Que pueden fallar Igualmente intenta Siempre ir a meter mierda ¿Sabes? En plan Digo, basura Hay gente que es Putamente basura, tío Pero tal cual, ¿eh? Digo, hay escoria Por personas, tío Dije, pues lo siento mucho Estuve pensando Porque además lo hice en el directo Digo, mira Digo, como me hagan el feo De que me digan Que tengo los drops De hacer todo Porque encima yo dije eso Digo, mira Digo, que he estado Haciendo todo esto Que haya redirigido Tráfico de YouTube Para que la gente Venga a Twitch A ver drops Y encima No es que no me ven a mí Porque obviamente No tengo drops Porque Porque no estoy haciendo directo Y porque no me las han puesto Digo, encima le voy a dar Digamos, reconocimiento A otra gente Digo, lo siento mucho Pero no La verdad Lo siento mucho Pero no La verdad Si los demás quieren hacer O tener más cosas Que hagan también Muchos más cosas ¿Vale? Porque esto es así No voy a hacer yo el trabajo De los demás Porque no me apetece Y estuve pensando Digo, oye Si se soluciona esto No voy a ganar Puse un tweet Bastante Bastante feo La verdad Bastante feo Pero bueno Es como comentar el directo Cuando estoy cabreado Quiero que la gente sepa Que estoy cabreado Lo siento mucho Es así ¿Vale? El tweet se lo borré A los pocos minutos Estuve pensando Durante un día entero Porque eso fue el día 7 El día 8 Me lo tomé para pensar Y mucho No abrí directo No hice nada Digo, tampoco me habían Solucionado nada La verdad Y hoy ya Digo, oye Ubisoft Digo, no He decidido no ir a Canadá Siendo mucho Me han llamado Está hablando Digo, lo siento mucho Pero digo, no Pasáis por esto Esto y esto La verdad No me apetece Estoy cabreado Tengo esa mala sensación Digo, no me apetece En lugar de esto ser un premio No lo veo como un premio Sino que lo veo más bien Es que, en fin No, es que tampoco No quiero hablar tampoco De cosas internas Porque bueno No merece igualmente Pero esto, gente Está tocando una mierda ¿No? Según parece Y además que lo digo Mira que para mí El tema de viajar a cualquier lugar Y tal Con un sol Siempre es algo súper bueno Súper guay Pero Tengo Tengo este orgullo Y además que el orgullo Me puede Vamos Al cien por cien Tengo mi palabra Y cuando yo digo una cosa Esa cosa va a misa ¿Vale? Si yo ya he dicho en el directo Oye, o se me soluciona esto O O nada Yo dije eso Tal cual Mi palabra Vamos Vale más que cualquier otra cosa Y si yo digo una cosa Se hace Aunque ahora diga No me apetece Me da exactamente igual No voy a ir a Canadá Tal cual, me da igual Lo peor Que Ángela Mi pareja como tal Bueno, como ella no está trabajando ahora Porque se La chame del trabajo Bueno No está trabajando Desde hace Pues eso Unas semanas Unas cuantas semanas y tal ¡Oh, qué rico! ¡Qué bonito! Pues decidió irse al pueblo ¿Vale? Con la familia Con sus padres y tal ¿Vale? Porque ella es de Ciudad Real Si no recuerdo mal Anda que ahora digo mal el lector Ella es de Ciudad Real Y se vino aquí a Badajoz Donde yo vivo Hace unos 7 o 8 años ¿Vale? Llevamos ahora mismo saliendo Poco tiempo como tal Pero bueno, está viviendo conmigo Y pues ve a los padres Muy poquito tiempo Entonces, oye No está trabajando Total, yo me iba a ir a Canadá Y iba a estar unos 7 días fuera Pues ya que dijo Digo, bueno Pues entonces voy yo Con mi familia A verlos tal y cual Digo, pues mira Perfecto ¿Ha pasado esto? Igualmente, digo Tú tenías esos planes Me voy a ir tranquilamente Yo me quedo aquí Con mis cosas Y con mis mierdas Lo malo Que se ha llevado Gaya Pero bueno, es normal Claro Imagínate que ahora mismo Me da a mí Por decir Nega no Voy ahora Y Gaya está aquí Gaya es mi perra ¿Vale? Bueno, nuestra perra Pero bueno Mejor así, la verdad Y nada más Eso lo he comentado Porque, o sea Con el tema de Ubisoft Ya estaban todos Faltaban 4 días Yo me iba en principio El día 14 ¿Vale? El día 13 Depende de De dónde iba y tal Ya estaba todo Comprado Yo se lo he dicho Digo, oye Digo Si tengo que pagar Los costes Digo Me da exactamente igual Los pagos Digo No me importa Me iban a haber pagado También por una campaña Que vamos a haber hecho allí Digo Me da igual Tío No es por dinero Tío Es por No sé Es por palabras Tío Lo siento mucho ¿Para cuál? Porque Yo mismo Si no voy Perdo dinero Porque es así ¿Vale? Aunque os lo digo Voy a perder dinero Sí Pero también lo voy a recuperar Por otro lado Voy a pegar una paliza Con el tema de los drops Que espero que los tengas Si no ya te lo digo Porque ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que yo tenía los drops Desde el día 7 Hasta el día 19-20 ¿Vale? Solo que estos drops Estaban divididos por días Por ejemplo Estaban desde el día 7 Hasta el 12 Del 13 al 15 Del 16 al de tal Total Que del 7 al 13 Que son los importantes No los tengo ¿Vale? Porque han dicho No, ya los tienes solucionados Mentira, no los tengo ¿Vale? Luego igualmente me meteré A ver si lo han solucionado Porque lo he dicho Han pasado ya dos días Y de momento Nada, la verdad Como no es algo Manual ¿Vale? Porque el fallo Que ha habido aquí Con respecto a este tema Es que esto no lo ha hecho Una persona O sea, una persona No ha dicho Vale, dime los nombres De los canales Para que tengan los drops No, no Ha sido literalmente una máquina Ha automatizado eso ¿Qué ha ocurrido? Que en vez de testearlo Y probarlo antes Lo han hecho así De manera Bueno, pues a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Pues que me he quedado sin drops La verdad Y por algo Pues por imagen a mí Y no me apetece La verdad Pero bueno Así es la vida Y así es esto ¿Cabezón orgulloso? Sí soy Y no quiero cambiarlo Ni voy a cambiarlo La verdad Si alguien me falla Amigo más fallado Mira por ejemplo Y lo digo Yo como tal Dice A ver Estoy cabrón con Ubisoft Vale, con Ubisoft como tal Que a mí por ejemplo La persona que está de intermediario Entre Que perdón Me cae muy bien Obviamente Me pide perdón Digo Es que digo Pero es que tú no tienes la culpa Digo No tienes por qué perderme Perdón Porque no es tu culpa Porque tú no tienes nada que ver con eso ¿Sabes? Pero bueno Al final esto es así amigos Por esto Flor nos está tocando demasiado Y tremenda chapa que estoy dando por aquí Y por cierto ¿Os acordáis que al principio he dicho Que de normal tengo O no me apetece Hacer varios alfa pack Porque tengo que hablar mucho Tan sé que no sé cuánto Es por cosas como estas ¿Vale? Yo ahora mismo tengo esto en mi cabeza Es lo que a mí me atañe ¿Vale? Porque esto lo he dicho Es mi trabajo Y no quiero que juegue con mi trabajo ¿Vale? Porque es así Porque si yo hago los planes Hago los planes Esto no puede ser de que de repente No te los cambien Pumba O te digo un horario que está mal hecho O que los links que te pasen Están todos mal Y tengas que ser tú Que hicimos fíjole La persona que dijo Oye Perdona Que me habéis enviado Siete emails Y los siete emails Los siete enlaces Están todos mal He estado buscando Y que al final he encontrado el correcto Este es el enlace Pone este por favor Son telitos la verdad Pero bueno Así es esto Igualmente El día 18 Se hace la revelación Esto digo No sé si va a tener Alguna consecuencia negativa De Ubisoft Con respecto a mí Si os digo la verdad A ver No es que me dé igual Pero Lo asumo perfectamente Lo digo totalmente Desde aquí El día de ayer Lo estuve pensando Ventaja y desventaja De estar con Ubisoft Lo estuve pensando Digo mira No me gusta que me decepcionen Que me No me gusta que me decepcionen Chigma ¿Vale? Y como es algo que se puede haber evitado Son cosas que se podrían haber hecho mucho mejor Es lo que saben perfectamente Es decir eso ¿Vale? Que a partir de ahora ya Ubisoft Que no queréis contar conmigo Pues mira Mejor Porque encima puedo traer Todas las filtraciones Antes que nadie Porque encima lo peor Es que encima A nivel de contenido He crecido siempre solo Es cierto que ya me han podido ayudar Con ciertas cosas Pero en resumen Siempre he crecido solo como tal Al final el tema del nuevo contenido Se sabe antes por filtraciones Que por ellos Y el tema de filtraciones Son públicas Las puedes coger Y puedes hacer lo que te dé gana con ellas Y encima Oye Que no No me sabes Que no es como que tú estés atado a algo ¿Vale? Quiero mucho Ubisoft Ha hecho uno de los juegos Que para mí Pues me han dado la vida como tal Que ha sido como algo Super chulo Nada más que tocan cosas repetidas Y cosas mierdosas Que ha hecho Obviamente Que me enamore de uno de sus juegos ¿Vale? Que nunca me ha pasado como tal Con otro juego De que tenga obsesión por el juego De decir Quiero saberlo absolutamente todo Quiero enseñarlo a la gente Y quiero Pues eso Que la gente descubra Este juego Por lo que he dicho Me mola muchísimo Pero amigos Tío ¿Qué está pasando con estos cascos de mierda? Lo más que te tocan para él O sea para ella Eso Eso Era Eso eran referencias Porque Frost es canadiense Y solo me tocan cosas de los canadienses Por el tema del Canadá El Six Invitational Es por eso Ubisoft Me estás dando Son tus disculpas ¿Eh? Dímelo a la cara Vale gente Últimos Alfa Paz Como tal Normales Te han tocado Tremenda mierda Excepto un par de Black Eyes Que es cierto que te han tocado Algunos chulos Como por ejemplo La Magnum O como por ejemplo Bueno Antes de abrir Pero voy a abrir Por ejemplo El tema del Black Eyes Para la Magnum Para el revólver ¿Vale? Y para la R La R4C El arma de As ¿Vale? Vale Antes de seguir Quiero ver una cosita Y es que quiero ver La colección Porque no sé si Está Vale Mira Estos son los Black Eyes Que les gustaría tener ¿Vale? Tanto el de montaña Como el de Bleach Además del arma de finca Creo que me ha dicho Vale Está el arma de finca Vale Si está aquí Es porque todavía podría tocar Vale Entonces sí Puede tocar Amigos Por favor 18 Ahora sí que se me va a concentrar Vale Bueno Un Black Eyes Está bien En este caso Para Aruni Y para Mosi Y con respecto a Caramelos Estás aprovechando Una oportunidad muy grande Ya amigos Pero bueno No Caramelos Yo me atendía Por ir allí Ya Pero no estás en mi posición En mi situación La verdad Cuando yo estoy cabreado Y se cabreo a misa De momento Kakota 15 Espera por favor Que además le he dicho Digo seguro que te toca Uff Seguro que te toca Venga va Dice Me gustaría que me tocara el Black Eyes Hostia Es que imagínate que no le toca nada De lo que ha pedido Tío Uff Me pues si yo decepciono a alguien Pues yo me siento mal ¿Vale? Porque yo soy así Tengo esa empatía Tengo esa mierda encima Vale venga Si ya me ha dicho Melo Quiero Y además espérate Bueno va a estar esperando Obviamente mucho tiempo Para que le abra la cuenta Pero es que encima Está esperando Desde que me mandó un mensaje De que quería que le abriese la cuenta Ha pasado igual Por dos semanas Vaya cacota Y me ha dicho Melo me gustaría que me tocara El Black Eyes Del escudo de montaña Y el de bleach Y si puede ser El Black Eyes Del arma de finca Hecho Tranquila que te tocan Uy Me cago en 10 A ver este es bonito Este está guay O faltan 10 Para que toquen 3 cosas No sé yo Encima es morado Es lila Gente Vale venga 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 No voy a tocarle Me voy a dar mucha tirria Me voy a dar mucha rabia A ver Te han tocado bastante Es algún que otro Black Eyes Pero Por lo menos uno Double de montaña El montaña Solo quiero ese Double de montaña Double de montaña Venga no pasa nada Venga Te perdono Venga no pasa nada No pasa nada Dame el de montaña Quedan 6 para 3 cosas No Ay Dios santo hermoso Ahora Vámonos Ahora si que si No Tío Que rabia tío Es que este que viene Ahora va a ser azul Tío O verde Peor todavía Mamma mía No te va a tocar nada Flor Me va a dar mucha cosa Tío No Tío Y encima No toca nada Tío No ha tocado nada No ha tocado nada Tío Ay Dios santo hermoso Le quedan dos paquetes Tío Dos paquetes Ay Dios ¿Cuánta colección tiene? Tío 84 150 Cuenta Me ha tocado el sueño Tío Me ha venido abajo Pues nada Lo siente muchísimo Flor No ha tocado nada De nada Nah Aquí no tocan los Black eyes ¿Verdad? Ay Flor lo siente mucho La verdad Lo siente mucho Qué feo Tío A ver te voy a escribir Te escribiré ahora Diciendo que ya he abierto la cuenta Pero no te voy a decir nada ¿Vale? Vas a tener que ver el vídeo Vas a verte decepcionada Lo siente mucho La verdad Lo siente mucho Han tocado cosas chulas Sí que es cierto Han tocado Black eyes así Bastante Coño El de Jackal La Shorty El revólver La R4 CDA Se han tocado cosas chulas Ahora Claro Si tú ibas esperando Justamente este Este de aquí Me da rabia La verdad Me da rabia Pero bueno Así es esto amigos Era justamente En ¿Dónde era? Era en arma ¿Verdad? Sí en arma Exacto Qué pena Tío Qué pena Qué pena La verdad Pero bueno Amigos Sin más Un placer Un buen ser ese Y nos veremos En próximos vídeos Con más y mejor Traeré todas las últimas novedades De Wyshoff Mejor dicho De Reymus y Shik Como ya sabéis Y bueno Pues si me dicen algo De parte de Wyshoff Con respecto a este tema Que hemos estado hablando Igualmente os lo comunicaré ¿Vale? Ya sabéis que soy bastante Transparente Soy bastante Eh Soy bastante transparente Eh De hecho Muchas veces Hasta que Hasta más Hasta demasiado sincero ¿Vale? Hasta más transparente De lo que debería Pero bueno Mi sensibilidad me puede Y mi palabra Más de lo mismo ¿Vale? Pero bueno Igualmente creo que es algo Que nadie debería Eh No sé Debería echar a perder ¿No? El tema de su palabra Si dices algo Que sea así ¿Vale? Si no después no lo digas ¿Vale? Amigos Un placer nuevo En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Vale? ¿Vale?